La Federación de Pescadores Artesanales, FEPMACH, está trabajando en un interesante proyecto de repoblamiento del producto loco, en diferentes caletas asociadas. Un importante proyecto sobre repoblamiento del producto loco está trabajando la Federación de Pescadores Artesanales de la Cuarta Región, FEPMACH. El presidente de dicha entidad, Leonardo Cárez, señaló que la iniciativa está siendo apoyada por importantes instancias públicas y privadas y alcanza un número de 10 caletas de la zona. Viene una reunión sobre ese tema porque necesitamos terrenos fiscales o municipales para poder instalar el CACHEL. Tú sabes que un proyecto de eso llega a una DIA, una declaración de patio ambiental, necesitamos las coordenadas donde va a guiar. Entonces en esa reunión estuvo participando la Ceremi de Tercer Pla, tuvo el Ceremi de Economía, tuvo el Ceremi de Hacienda, estuvo Manuel Faría, Minera de Hospital Hambre y don Eugenio Grisio de Minera de Hospital Hambre también. En lo cual la minera pone un gran aporte de 96 millones a este proyecto, más hay 450 millones priorizados por la región de Plata-Royarty, más los aportes de los pescadores, la universidad, la gente de la Sociedad de Pesca, donde estaban las cartas compromiso ese día, las estuvimos mostrando, las estuvimos leyendo, es un proyecto de 650 millones. En su inicio era para 14 áreas de manejo, lo cual tuvo que bajarse, son solamente 7 áreas de manejo ahora los que se van a repoblar. Las políticas de las federaciones no dejan ninguna organización afuera, ninguna caleta, estamos trabajando con 10 caletas, la idea es ponerla en las 10 caletas, ya no hablamos de 20.000 locos, por lo tanto tendríamos que hablar de unos 16.000 o 15.000 locos por caleta, para que puedan tocar las 10 y no jara ninguna abajo. Ocares indicó que si bien el proyecto va dirigido fundamentalmente al molusco loco, se intenta además abrir hacia otros recursos marinos, donde se espera además contar con un centro de elaboración, el que podrá servir como guía técnica a estudiantes de la comuna. Este es un proyecto que no solamente lleva repoblamento loco, sino también engorde loco, tanto medio natural como medio artificial, también lleva un cachiro multipropósito, que es para hacer distintos tipos de semillas, distintos recursos, para ver en qué zonas costeras o qué áreas de manejo es mejor y se dan mejor. Por ser en Puerto Cruz se pueden dar las chorgas, en Orsa se pueden dar los erizos, las lapas, e ir probando este tipo de cosas. Vamos a trabajar con profesionales durante tres años, y la idea también de este cachiro multipropósito no es solamente que lo usen los pescadores ni la federación, sino que se iba para toda una comunidad, para los colegios, para las escuelas, sobre todo que están haciendo una escuela acá, que va a tener que ver con el mar, y esa gente y esos alumnos también puedan ocupar esas instalaciones para poder hacer su práctica, mientras están en clase, es un convenio que estamos haciendo con unidad de los pelambres, y también junto con la Armada. El presidente de la FEPMACH, Leonardo Cárez, dijo finalmente que en todas las áreas de manejo que existen, se puede desarrollar el proyecto de repoblamiento del apetecido producto loco, conforme a la experiencia y estudios realizados. Nosotros creemos que todas las áreas de manejo son apropiadas para repoblarlas con locos, porque en nuestra costa, en la cuarta región, uno de los recursos que ha sido fuerte por años ha sido el loco, se está explotando en los años 70 el loco en la cuarta región, si no creemos que vaya a interferir, tampoco es echar semillas para alimentar pescado, la idea es traer un loco en forma de reproductores, para que pueda hacerse el proceso de que puedan echar las larvas al medio ambiente y podamos tener más recursos, la idea no es echarlo y sacarlo a partir. ¿Esto en forma natural? Eso en forma natural, todo en forma natural, la idea es trabajarlo en forma natural y no alterar mucho nuestra costa.